Hola Miraza, aquí me encuentro en el paseo, en el corredor Constitución Aquí está, en la ciudad de Durango, Durango Aquí está el edificio central de la UG, miren La plaza Fundadores, la calle 5 de Febrero Y pues estamos en el mes patrio, miren Este es muy característico del mes patrio Los puestos con las banderas Aquí vamos caminando Miraza En la plaza de armas de la ciudad de Durango Ahí están las fuentes Miren que bonita fuente Y pues esta calle es la corredor Constitución Antes había circulación por aquí Actualmente no hay circulación de muebles Está hasta Santana, así Hasta el templo de Santana que se veía la cúpula Hasta allá está, miren que bonita está la fuentecita Pues esta callecita se está toda Hasta las Alamedas Hasta las Alamedas, mi raza Esta ciudad de Durango, pues Aquí les comparto este video para toda esa raza Que tiene tanto tiempo sin venir, miren que bonita está La calle tranquila, ciudad colonial Muchas palomas características La gente paseándose aquí en el centro En la placita Allá está la 20 de noviembre La siguiente calle es la 20 de noviembre La 20 de noviembre Aquí está el El kiosco Y bueno, pues aquí andamos Miraza Caminando Caminando por toda esta Parte tan bonita Está esa parte colonial, miren que bonita está ese edificio No me dejarán mentir que está muy bonito Toda la parte colonial aquí en Durango Que he dicho sea de paso es Patrimonio Cultural de la Humanidad El Centro Histórico de Durango Ahí están aquellas letras que ya quería ver yo Es algo de lo que quería ver Ahorita saco por ahí un video también No las había visto Ya tenía tiempo que no venía aquí al centro No sabía dónde estaban Ya las vi donde están ubicadas Están ahí en el Corredor Constitución Y bueno, vamos a circular aquí Para la Catedral Basílica Menor La Inmaculada Concepción Que está en la 20 de noviembre Entre las calles Juárez y Corredor Constitución Ahí está, mirá Qué bonita Basílica Muy bonita Y vamos a seguir caminando Los clásicos Este Voladores, los boleros Y aquí está, miren qué bonita está la Catedral Bueno, mirá Para todos ustedes Aquí están esos videos bonitos de Durango Espero no No molestarlos mucho Esta es la calle 20 de noviembre Esa que la que sigue es la Juárez Y la que pasamos pues Corredor Constitución Como les comentaba Ahorita saco un video por ahí Pero lo que quería ver es esto El otro día que pasé en vivo Por aquí Me llamó la atención la Esta Bonita águila que está aquí En el puro kiosco en el centro Miren qué bonita Me voy a acercar Y ahí está toda la gente Miren qué chulada Pues para que se sientan como en casa, raza Ahí está el alamo Miren qué bonito alamo Y ahí está la La fuente La plaza de armas de Durango Se encuentra entre las calles 5 de febrero 20 de noviembre Que corren de Oriente a Poniente De Poniente a Oriente Y también Entre las otras dos Que corren de norte a sur Que son el Correo Constitución Y la Juárez Pero miren qué bonito está Esta aguilota Ahorita le voy a sacar una foto Aquí en el puro kiosco Viva México Dice Está bien bonito en la noche Se prenden las antrochitas Estas que están acá Y estos Pues por decirlo Cintas Aquí están Qué bonito está Bueno Voy a seguir paseando Mi raza Ahí está la Catedral Basílica Qué bonita Miren también Qué chulada Pues aquí vamos a seguir paseándonos Mi raza Aquí le quedo Están nombres De personajes ilustres Miren Francisco Furní Fanny Anitua Silvestre Rebuertas Ricardo Castro Personas Músicos Personas Este Digamos Personajes históricos Aquí de Durango En el primero kiosco Bueno aquí vamos Miren qué bonita está La cantera del kiosco Como cantera rosada Es Como cantera rosada Ahí están las palomas Y bueno aquí Para que toda la raza vea Y se sienta como en casa Alberto Amaya Alberto M. Alvarado Elen Santamaría Belen Santamaría Voy a investigar Todas las personas Qué fue lo que hicieron Para estar aquí Algo importante Tienen que haber hecho Bueno raza Los despido Me despido a ustedes Para no hacerlo tan largo Voy a dejárselos en cinco minutos Aquí voy a seguir recorriendo Están las palomitas Darles un poquito De De qué comer Y bueno Quería sacarles una Unas tomas aquí en la plaza Porque especialmente Para la plaza No tengo una Un video Aquí se los dejo Voy a Ir a la calle Juárez Por aquí en la calle Juárez Está la entrada De Este Del Túnel Miren El túnel de la minería Esto es un atractivo Turístico aquí Si metes aquí Y sales por allá En la calle Cerca de la calle Pasteur Sale el túnel Atraviesas como unos 300, 400 metros Por debajo De la tierra Es uno de los atractivos Turísticos No sé qué días Funcionará la verdad Para que les miento Pero aquí está Y bueno Aquí les voy a terminar El video aquí En lo que es la Calle Juárez Que es esta Esta calle Juárez Y aquella Esta Juárez Corre hasta la Plaza de la Baca Ortiz No se acaban La plaza de la Baca Ortiz También la voy a sacar Primeramente ellos Bueno Seguimos adelante Raza Para todos ustedes Este video Seguimos caminando Voy a caminar un poquito Por el Coro de Constitución Sale Bendiciones Adiós